Hola que tal mis amigos, una vez mas amigo y compañero y compadre Cactus Jack en otro querisimo Let's Play de nada menos que Mortal Kombat X Como siempre de verdad muchas gracias a que se encuentren en el otro del ordenador, tablet, smart tv, movil, videoconsola o cualquier cachivache tecnologico De verdad compadre chiquitas pasenla genial, diviertanse mucho, yo me lo paso doliendo haciendo sus videos con ustedes Y para ustedes, pues bueno a Dales se ha dicho, estamos un poquito felices porque ahorita bueno para no aburrirlos un poquito Estuve detras de camaras peleando un poquito para poder juntar un poco mas de gemas verdes Que de hecho ya podemos ver aqui que ya tengo 344 gemas verdes Esto que nos da a entender que ya podemos comprar por fin un personaje oro Pero 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 el problema es de que bueno, mira ya con las 344 podríamos comprar a Kotal K Que era el que le traigo ganas, que bueno podría ser también Infierno Scorpion o Gran Maestro Sub-Zero La verdad es que los dos son buenos, pero también no quiero verme tan igual a los demas Que también fíjate tenemos a Scorpion, Scorpion tiene una fuerza increible compadre Pero poner a Sub-Zero, aqui seria bueno, pero yo creo que vamos a escoger a Kotal K Nuestro primer personaje oro compadre A Darles se ha dicho, y solo porque somos mexicanos y latinos Logro desbloqueado, bien eso me da gusto Vamos a ver Acá, modo de batalla Vamos a estar un poquito Pues en las torres aquí para estrenarlos Mis queridísimos compadres Lo siento mucho Liu Kui o Shinian Rui Vas para acá Y no lo tomes a mal Shinian Rui Que para nada compadre Tu me caes muy bien compadre Créeme que te adoro, te amo Shinian Rui Ha sido una cosa maravillosa Pero momento de poner a Kotal K a nuestro personaje oro Un bronce, un plata y un oro Vamos a ver Tengo 60 mil monedas Vamos a ver si puedo equiparle algo Creo que si, tengo por aquí Si mira, tengo este Básicamente le doy mas resistencia Quitamos esto Disponible en nivel 5 Bien, hay que darle fuerza Entonces aquí hay que comprar Para darle fuerza A su ataque de él De hecho es lo que busco Ok Muchísimo oro que me hizo gastar ahorita a Kotal K Pero, pero Lo vamos a usar ya para Darle mas fuerza Y bueno Vamos a estrenarlo compadre A ver que tal es Kotal K Personajes Como siempre Vamos a buscar a los personajes bronce Que es a los que hay que apoyar No Eh, también por ahí Vemos que en la guerra de facciones Estoy en En el lugar 18 mil Se me hace raro La verdad es que Mi clan de eso me da a entender O mi facción casi no juega La verdad es que creo que somos muy pocos los que jugamos Pero bueno Vamos a cambiar Kotal K Oh Vamos a ver de que lado mas camas de buena Velocidad Eso que Que ni que Tiene velocidad compadre A ver Fuerza Vamos a ver que haces Vamos a ver si es cierto Kotal K Vamos a ver Bueno Que el ataque de sub-zero De Scorpion plata Baja más Me está dejando mucho que decir Compadre Kotal K Vamos Vamos Fíjate El ataque de Scorpion El Get out of here Bueno Tan fácil Un golpe de Scorpion Bueno es que también tiene muchísimo más nivel Ah Que me pegas Que me pegas Tuyo 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 Compadre Tuyo Victory Bien Un personaje oro Wow Subió muy rápido de nivel Por Dios Que velocidad Interesante Bien Vamos a ver Uh Mira Aquí tienen otros personajes Pero no hay ni un solo Eh Personaje bronce La verdad es que me gusta usar los personajes bronce De los compadres que vayan empezando Porque es una manera de apoyarnos mutuamente a los nuevos Eh Pero casi no Casi no aparecen la verdad por lo que veo En fin Vamos a ver Kotal K Vamos 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 a ver si es cierto Aguantador Kotal K Eh A ver si es cierto Vamos 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 Fue mi imaginación No no le hizo Madres Como que me estoy repartiendo de la compra de Kotal K Eh Te lo juro A ver Compadre Pero no le has hecho nada cabrón O sea Pégale We Ay De haber sabido A ver Estás ahí Estás ahí con él Chingo a su madre Ya me lo mataron Cambiemos No me lo vien a matar Vamos Vamos Scorpion Eternal Vengeance Bien compadre Bien 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 Hermano Lo que si es que sube muy rápido de nivel Sinceramente Ok Un combate más Bueno Vámonos Eh Un combate más Pero esta vez nos vamos a ir a guerras de facciones Para estrenarlo Ah Genial Me equivoqué Vamos a ver Guerras de facciones Aquí 19 mil Bueno Que Que no sé por qué Yo estoy ahí Batalla rápida Venga Una rápida 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 Ok En este caso Yo creo que vamos a poner a Kotalka Como primera opción Ya que Kotalka No está representando Una gran amenaza Para ellos Y Likwey Tiene más nivel Por lo cual Likwey Creo que si puede ser mucho más Eh Aguerrido Que Kotalka Sinceramente Así que Vamos a Bueno Que tiene mucha fuerza Vamos No le hice nada Chingo a su madre Vamos Uy Ya valió madre Bueno Que llegue Scorpion A salvarme el día Get over here Get over here Vamos 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 Bien La verdad es que esperaba más de Kotalka Sinceramente Para ser un personaje oro Que eso si Está subiendo muy rápido de nivel Pero No lo sé compadre No lo sé No lo sé Me hubiese gustado ver Más fuerza por parte de Kotalka Pero bueno Ni modo Que le vamos a hacer Compadres Chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado conmigo el día de hoy Esperando que se hayan divertido Por favor Si fue así No olviden compartirlo Y regalame un me gusta Compartirlo Un comentario aquí abajito Que estaré muy agradecido Saludos a tu amigo y compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!